Muchos intendentes hicieron obras y la provincia no les dio los fondos que tenían que hacer, con lo cual es una situación bastante compleja, como la que vemos en toda la provincia. Yo creo que los convenios son una buena herramienta, por supuesto que hay que cumplirla. El problema con los convenios en estos años es que la provincia no cumplió con lo que se había comprometido. Pero creo que es una buena herramienta el convenio porque te permite identificar obras prioritarias en conjunto. Hay que definir también las prioridades. A mí me parece que el área de hidráulica, por ejemplo el manejo de inundaciones, es un área muy crítica. No se ha avanzado sustancialmente, salvo algunas pocas excepciones. Después tenemos que hacer un diagnóstico de la red vial provincial, que también es bastante negativo lo que hemos visto hasta ahora. Y después, por supuesto, agua y saneamiento creo que es otro área que es muy importante, sobre todo en el conurbano. Y también la calidad del servicio de APSA y la provisión de servicio de agua y cloacas por parte de APSA también creo que es crítico. Por eso es difícil entre todo esto definir cuál es más crítica. Pero debe haber, ya te digo, de deuda, debe haber como unos 8 mil millones de pesos de deuda en infraestructura. Mirá, la deuda para hacer obras, yo la viví porque era secretario de Economía de un municipio. Y fue creo un 16% de la deuda del año 2016. Así que esa fue la deuda para hacer obras. Todo el resto fue deuda por temas financieros.